Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 3 de septiembre del 2018 en nuestro segmento de emprendimiento y en nuestra sección de ideas de negocio, el tema que vamos a hablar el día de hoy es ¿vivir de los cursos online se puede? Claro que sí, básicamente tú como mujer, como madre, tienes conocimientos, experiencias, vivencias, eres experta en algo, hay algo también que te gusta, que te apasiona, pues bien, el tip de ahora es que todos tus conocimientos, toda tu estrategia, todo ese bagaje de información que tú has ido acumulando durante todo este tiempo versus o empaquetado o hecho un match, una intersección con lo que te gusta, con lo que te apasiona. Sobre eso podemos generar cursos, contenido, información que tú puedas subir a la nube y comercializarla y vivir de ella. Hay otras características importantes que debes tener y es que debes mantenerte constante, debes ser perseverante en el tiempo. Si tú dices que vas a sacar los cursos con cierta frecuencia, pues los debes ya sea uno a la semana, tres a la semana o uno diario, como tú te organizes, pero si tú dices que vas a sacar con cierta frecuencia cursos, lo importante es que seas constante y de ahí el hecho de que sean cursos generados a raíz de cosas que tú domines, que tú seas experta, pero que también te guste y te apasione. Es importante también innovarse en lo que tú, en tu campo de acción, cualquiera que esté sea, te mantengas siempre al día, estés a la vanguardia del conocimiento y todo eso lo reflejes en tus cursos. Hay diferentes formas de comercializar o de empaquetar estos cursos, como ya sea archivos de texto, PDFs descargables, pueden ser videos, pueden ser audios. El modelo de negocio que podemos utilizar puede ser un e-commerce o un membership site. En un e-commerce, tu audiencia va a pagar por el curso que quiera acceder puntualmente, va a tener un precio y se descarga o se baja y puede acceder al curso. O a través de un membership site donde tú subes a tu plataforma, a tu sitio web y la persona hace un pago por membresía y el tiempo en que tenga acceso, haga el pago de esa membresía, puede bajar o puede visualizar o puede ver todo el contenido que tú tengas en tu plataforma. Hay estos dos tipos de comercialización básicos. Y para ello no necesitamos mucha inversión, que es lo bueno. Siendo madres emprendedoras, podemos buscar estos mecanismos de generar nuevos ingresos sin tener mucha inversión, pero sí necesitamos tiempo y constancia. Ahora, ¿qué necesitas? Un CMS que puede ser un WordPress y plugins como WhoCommerce o Paid Membership Site Pro. Obviamente que para dar a conocer estos cursos debemos generar bastante también contenido de Inbound Marketing, darnos a conocer en las redes sociales a través de email marketing, dar contenido gratuito y a la larga esto te impulsará también para que puedas generar nuevos ingresos a través de estos cursos, a través de asesorías y membresías. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren escuchar más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras en iVoox y en iTunes. También les invito a que visiten katiaman.com, donde van a poder ver próximamente las notas del podcast de estos videos y también los cursos de emprendimiento de ventas de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Recuerden, el lanzamiento va a ser el miércoles 7 de noviembre. Ahora es gratis. Suscríbanse y déjenme sus comentarios. Adicional, activen las campanitas acá en el canal de YouTube para que se enteren de todos los videos que lanzamos 3 veces por semana. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Chao.